¡Suscríbete al canal! 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 Para la Asociación Cultura Juventud de San Damián ¡Suscríbete al canal! 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 En la Roma, Italia ¡Ole! 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 ¡Espectacular! ¡Tarcaulina! ¡En San Daniel, querido! ¡Con los toritos bravos! ¡Guarden los toros de la familia Matos! ¡Viene el toro de muerte! ¡Así se baila! ¡Así se bota! ¡Con los ídolos de Guaruchil! ¡A continuará! ¡Leonor Chubimuni! ¡Por Santa Anita! ¡Vizcachita! 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 ¡Ve mil guinarias! ¡Vizcachita! ¡A las cuatro de la mañana! ¡Así! ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡El toro de muerte! ¡El toro de muerte! ¡Ahora sí! ¡Aplausos para el torero! ¡Diestro torero matador! ¡Tú mismo eres Tomás Matador! ¡La Santa Tierra! ¡Es San Daniel, querido! ¡La tierra de los toros bravos! ¡Vamos, torero! ¡Ahora, hola, hola! ¡Ahora, hola, 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 hola! ¡Qué tal, bandidilla! ¡Y el toro de muerte! ¡Ahora, hola, 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 hola! ¡Ahora, hola, hola, hola! ¡Otra vez, otra vez! ¡Olé! ¡Jala, jala, jala! ¡Olé! ¡Olé! ¡Hurro de muerte! ¡Toros para huyendo a los toros! ¡Toros para huyendo a punto! ¡La tierra de los toros bravos! ¡Eso, eso, eso! ¡Prosa, prosa, prosa! ¡Faila, baila, baila! ¡Asociación Cultural! ¡Cu ilumín San Damián! ¡Sant Damián! Y en la Presidenta Pedrito Patrocinio Marco A mi amigo Elías Los chupen amigos La Vizcachita Vizcachita de Milguinaya Sirva, sirva, Vizcachita A las cuatro de la mañana Gracias Las palmitas, las palmitas virtuales Arriba, arriba Guarachiri Asociación Cultura Juventud San Damián De nuestro gran amigo Pedro Patrocinio Marco Desde la tierra los oros bravos Llegan los grandes talentos De la Asociación Cultural Juventud San Damián Feliz cumpleaños Miguel Castro Quispe Fernanda Para Miguelito Castro Feliz Para Miguelito Castro Feliz Cumpleaños Un saludo para Mi amigo Chino Rulli La gente de Tupicocha Un abrazo tremendo Y para la linda gente de Acobamba Para Rosa Huamán Y Andrés Lara Para David Belén Y por Matutana Para la familia Rosas Maximiliano Y nos vamos a San Damián Con el doctor Julio Parco Con la revista Lucho, baila, 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 Lucho Con la revista Con la revista Lucho 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 Marías Vamos Tony A bailar nuestras costumbres A bailar nuestras costumbres Para los ingenieros del sonido Con los ídolos Es otra cosa, mamachita Vamos niños Por San Mateo de Guancho Desde el dos mil tres La asociación cultural Juventud San Damián Para la familia Matos La gente de San Damián Para las huellas de jeans Mil tactos Javier Macavirca Y para las integrantes De la asociación cultural Juventud San Damián Para las chicas guapas Del Polito Celeste ¡Vamos! 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 Para eventos J.R. ¡Vamos! ¡Gulita Lázaro! ¡Vamos! ¡Vamos Alejandro García ¡Respuesto Roque!